¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rocket League Me toca a mi salir, vale ¡Vamooos! No A ver, rangos Pro, pro, eh Pro, pro, vale Todo el mundo profesional Vale ¡No! ¡Uf! Casi la lío ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Me ha pegado un lagazo de flipas, pero bueno Vamos, no Vale Hay que defender bien, eh Antes he jugado una partida contra estos mismos Y hemos ganado en el tiempo de descuento Porque he entrado tardísimo, faltaba un minuto a 50 He marcado los dos goles para el empate Y luego hemos ganado la prueba Y han votado revancha y ahí está el gol Yo digo, venga, pues voy a grabar contra estos Que está bien estos partidos, muy gualados Ahí ya, qué gol has marcado, ¿no? A lo tonto, a lo tonto A ver si a Peña lo pasa, pues no Ah, creo que contra estos podemos ganar, ¿vale? Tengo que ir yo, macho Joder No, no Pero, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Iba por el nicho A ver Joder Es que, madre mía, tío, no me lo creo Que no sé qué estaba haciendo, tío Voy a decir que no hay problema Madre mía, tío Vale No, 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 no Ojo, ojo, que estás peligrosa No Vale Uf, chaval Fuera, fuera, fuera Uno, uno, ¿eh? Como dije, estos partidos no sé cuánto está Peña Siempre estamos igualados Centra, centra Pero, ¿se entra? No La quería dar con la parte de atrás Chaval No sé ni cómo llegaba esa, ¿eh? Vale Uf, se la ha liado, se la ha liado Vamos Voy yo, voy yo Vale No Vale, vale, vale Menos mal Centra Por lo que más quieras Centra Vale, vale, vale No, me equivoco, me equivoco Vale ¿Vale? ¿El centro así raro o no? Había empujado al otro y había atado la pelota de forma rara Pero... Vamos Uf, hay que evitar las contras Porque pueden ser muy, muy, muy peligrosas Vale, estamos los dos aquí No Uf, madre mía, tío Tengo un estado de este partido Va a ser Ay, madre Vamos, vamos, vamos Uf, no, no, no Vale, 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 vale Ojo No, tío De tal manera no iba bien, ¿eh? Me había dado cuenta No me había golpeado bien Joder, que lagazo Pero la cosa es que me viene Y no me lo esperaba Ojo Ojo Qué golazón propia Oye, cuando se pone a hacer... Mira, mira, mira Es que no me lo esperaba Antes no me ha dado tiempo a hacer la voltereta El caso es que iba a ir a puerta Mira, le da pa Y le da al gol Se han hecho un lío de una forma Ay, madre Vale Sale antes que yo Vale, vale, vale Están mías Ay, madre No se me pasa la garganta Vamos No, no tengo agulos Centro ¿Dónde está mi compañero? Gracias, atrás Necesito ayuda Uf Chaval Si no llego a dar a esa Vamos No Vamos Ahí está Vamos Headhastrick Ha dejado el partido Y se ha tenido que unir Un bot Madre mía Esto ya se nota que victoria gana Eh, qué pringo Tiene que haber hecho la voltereta para adelante Para haber sacado esa pelota Qué bien va a ser Madre pin que tengo, chaval Como para que no me dé lag Si hay veces que con la mitad no podía jugar Bueno, no me voy a quejar de que ahora vaya bien Vamos Vale, se ha unido uno Justo ha petado el bot Vamos Pero, joder, tío ¿Pero por qué no aprovechan mis centros? Ahí quiero, se me pasa la voz No joder Pero bueno, da igual Vamos Dale Buenísima Es que la he dado de una forma Yo digo, casi va a golita No Ah Tío, pero por qué Ahora me desvió tanto Ojo Necesito nitro, necesito nitro Vale, vale, vale Se ha pirado uno otra vez No sé qué están haciendo Vamos Vale Hay que evitar las contras como sea Vale, 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 vale Voy a centrar Ahí está el centro El autocentro No Sí Gol Madre mía, tío ¿Qué me está pasando en este partido? Joder, chaval Lo estoy petando, chaval Sí, mi garganta también, oye Joder, qué bueno 4-1 Vale, vale Salgo yo antes Vamos Ahí está Necesito nitro Vale, bajo Si no la da No, si la da Vale, 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 vale Cubro el remate No Fuera, 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 fuera Sin complicarse Hay que aguantar este resultado Genial, genial, genial Ojo Ojo No, tío, qué buena La ha hecho muy bien, eh La ha hecho muy bien el otro Vamos No No Vale, vale, vale Dios ¿Qué me pasa ahí con los vuelos? Vale, vale, vale Voy yo, voy yo Centro Ahí está Remata, por favor No Vamos Quita el centro Ahí está Madre mía Madre mía, chaval No Vale, vale, vale La saca mi compañero Ahí está Ahí está El centro Ojo, centro Vamos Uf, chaval Al palo No Muy No No No, la va a sacar Ah, tío Bueno, pues hemos ganado Vamos, no creo yo que nos metan tres goles En lo poquito que Ay, qué mal Sin querer le he dado al joystick Muy buena, oye Oye ¿Qué ha pasado? Habéis visto que supuestamente me han empujado Y no se ha visto nada en cámara Eso son los lagazos Le he empujado a mi compañero sin querer Y no sabe ni cómo ha hecho eso Vamos Ojo que puedo meter el último gol Como mete a este gol Uf La racha Qué trofioso, eh Pensabas que tenía todo Bueno, pues Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado con este vídeo Si no estáis suscritos Os habéis quedado a suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós